Muy buenas a todos chicos, soy John de Rekord y os traigo un nuevo vídeo de actualización de Digimon Masters y pues bueno, la verdad es que la actualización no trae prácticamente nada, ¿vale? Es simplemente un 50% de descuento en la Cash Shop, que pues obviamente no está nada mal ya que podéis obtener pues muchos de los ítems bastante más baratos, ¿vale? Ya sean pues los giguevos de los Digimon al 50%, ítems de evolución absolutamente todos los tenéis al 50%, ¿vale? Todos al 50%, los libros para poder craftear a Susanomón también, los Holy Ring, absolutamente todo está al descuento, ¿vale? Cosas para trascender, data para hachear, todo, ¿vale? Tenemos todo, las Reading también, ¿vale? Y también pues obviamente pues las Diauras, frutas, etc. Obviamente los cubos y estas cosas no están de descuento, pues ya sabéis que estos ítems son pues obviamente de evento al ser de evento, pues estos no los ponen con descuento, ¿vale? Así que importante saber eso. Luego, por supuesto, las Skill Codes siempre que aparecen ya están al 20% de descuento Por lo tanto, no reciben mayor descuento Luego, pues bueno, como ya os he dicho, tenemos las Diauras y las frutas especiales también al descuento Data Chang'e también a 25 teras, que no está nada mal Bueno, a 25 teras, a 25 croons Que obviamente pues están muy, pero que muy bien Y luego pues nada, tenemos aquí algunos packs que sí que podemos encontrar con descuento, ¿vale? Que son pues estos de aquí, los de los Tamer, ¿vale? ¿Veis? Aquí los podemos tener A 35 croons en vez de A 70 Y bueno, ya sabéis OCS, SNCS Y todo tipo pues de estas ropas y tal, ¿vale? Y las, incluidamente también, las Ideas No están, no son las Magnetic, pero bueno Para el que las quiera usar Porque bueno, ahí están al 50% que bueno, no están mal Y bueno, nada chicos Esto es básicamente lo que ha traído Esto no es una actualización total Si no es un Mid Event Ya sabéis que nosotros cambiamos de evento cada dos semanas Y si, y a veces, ¿vale? Ponen un evento entre semana, ¿vale? O sea, entre las dos semanas, ¿vale? Suelen meter a veces algún evento, ¿vale? Y pues bueno, en este caso, pues nada Nos metieron pues este 50% de descuento Que obviamente pues no está mal Hubiera estado bien que hubiera venido en un Black Friday Que no hubiera estado mal Pero bueno, también igual mejor Ya que en un Black Friday Entre si compras cosas de Black Friday y fuera En el mundo real Y también te lo hacen en el DMO Pues hostia, es como, hostia ¿En qué me gasto el dinero, no? Pues bueno, en este caso Pues como ya han pasado las fechas de Navidades ¿Vale? Pues a este Black Friday aquí Pues no está nada mal Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Para saber qué eventos tenemos La verdad, ya os digo O sea 50% Y más que te chutas Pero bueno No pasa nada Seguiremos esperando al siguiente evento Que por cierto En el siguiente evento Al menos en KDMO Va a llegar packs de Bach Ramón ¿Vale? No sé si va a llegar Bach Ramón En suelto o no ¿Vale? Ya veremos A ver si viene o no A ver, en teoría Debería de venir solo Porque obviamente Es que si no lo tiene sentido Que te regalen el ítem De la Burst Mode Cuando tú ya vas a comprar el pack Y dentro de ese mismo pack También te ven el mismo Digimon ¿Entendemos? Así que nada Dicho esto chicos Espero que os haya servido Y nos vemos En los siguientes vídeos Un abrazo Y hasta otra ¡Gracias!